A veces los partidos no salen tan perfectos como uno quiera y hoy, esos 20-25 minutos, el Vida demostró por qué hasta hoy era el puntero de su zona A continuación, Mayra Pastrana de HRN Nuevamente, buenas noches Mayra En esta situación que uno pensaba que nunca iba a pasar y que pasó y es muy difícil porque tengo imágenes recuerdo un abrazo con él el día que eliminamos Italia recuerdo las navidades que pasé en su casa mi familia lo adora, a él y a toda su familia y la verdad que me tocó justo estar concentrado porque era un día ideal para estar en mi casa pero bueno, uno es profesional y no hay nada mejor que rendir homenaje a alguien que donde a él le gustaba estar pero fue un día difícil a partir de hoy algo no va a ser igual, lógicamente pero para todo lo que lo amamos siempre va a estar con nosotros no se cambia nunca a ver, para mí este 2020 ha sido una desgracia he perdido a mi padre he perdido a Diego he perdido a mi familia por 6 meses que no los pude ver y claramente son golpes muy grandes cuando te pasa esto de hoy me vuelvo atrás cuando el 23 de junio perdí a mi padre en una situación igual igual porque es alguien para mí es un familiar para mí es un hermano entonces es muy triste el momento lo he manejado como lo pueda manejar gracias a Dios el de arriba me mandó sentimientos para poder emocionarme y para poder descargarme y bueno, que es lo que he hecho durante el día de hoy sabiendo igual que no pude dar hoy el video del vida lo mostró Gustavo pero después la charla la di yo y bueno, después adentro de la cancha te repito es lo que hemos hecho toda la vida pero bueno va a ser difícil todavía digerir porque uno vi en imágenes ve todo aprender a aprender a televisión y ves esto entonces es muy difícil es muy triste es un dolor enorme al corazón enorme enorme y nada prefiero igual acordarme de aquel abrazo contra Italia en el estadio de Napoli que justo hoy también vi esa imagen en un video y me quedo con ese gran abrazo que nos dimos gracias